yo la acogió el ligador el buen pase vea y flaco del win bueno 48 ellos no metieron el cuarto tiene de nuevo tranquilo wea va 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 tranquilo de 3 fallo misa viene de nuevo misa 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 vamos vamos a el ligador el fado 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 13 al coche 15 14 15 16 17 17 ¡Súe! ¡Súe! ¡Súe!